¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Mundo y estamos con Final War con Vee. Hey, ¿qué tal chavales? Madre mía, nos hemos cambiado los papeles. Estoy con Mundo y en top. ¿Por qué? Porque me ha tocado aquí en artesanía y lo voy a probar. Y él, pues, porque se ha comprado a Vee hace poco y le ha tocado mi ganancia. Sí. Me voy a subir la... Vamos jugando con lo que nos fue en artesanía, ¿no? Sí, me lo he entendido. Aquí, bueno. Y Mundo va a ser mi primera vez con Mundo, así que también puede ser mi primera vez. Y puede ser mi primera vez para el pequeño Godoy, ¿verdad? Sí, se puede decir que sí. Yo a mí ya le he jugado, tengo maestría 3 y cuando estaba gratis. Me estoy dando cuenta que llevamos un seraza de carry. No jodas, ¿sabes? Sí, me acabo de dar cuenta. Es verdad que tenemos un retraso aquí. ¿Esto es retraso? Dejar a la pobre hombre. Es retraso, macho. LeBlanc tiene un retraso. Ha subido la culpa. Bueno chavales, pues esto va a ser muy pasivo. Va a ser Vee. Va a subir, y me ha dicho que doy quemarme. Es uno de... ¡Eh, eh, requetón! Cuídate. Detrás, requetón, hijo. ¿Cómo vas? Cuando te pegue un hachazo te van a enterar todo lo que es bueno, ¿eh? ¿Visha? La boca. No, y me regenó la vida como si nada, ¿eh? Sí, gracias. ¿Me estás empezando a provocar? ¿Requetón? ¿Alguien no sabe por qué le llamo requetón? No, la verdad es que no. Tío, requetón de reenectón. Ya, hasta ahí llegaba yo. Pues ya está. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Tranquilo, analízate. Me interesa que yo no quiero pesar. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Coño. Lo malo de Renekton no es que se va a curar con tu vida, a costo de tu vida. Ah, si bien, eso lo he dicho antes, si, coger algo. Lo malo es que no se farmea algo mundo. Mira que chiquillo creo. Con la Q. Por lo que tengo miedo al otro. No, cabrón. No, no me puedo quedar. Eh, déjame. Si se ha curado, la verdad que lo dice se ha curado. A subir la Q otra vez. No la E, la Q. Esperemos no hacer ningún duelo con este y ya está. Ejame. Ejame que me enfado y me respiro. Ejame. No chavales, esto ya os he dicho que va a ser un poco pasivo. A ver, la top line es un poco pasiva. Las cosas hay que admitirlas. Por eso no me gusta la top. Me gusta más la jungla que es más, es menos pasiva. Ahí está, chavales. Es que va a tener ahí está, coger. Va a morir literalmente. El retraso está pidiendo ayuda. Si, yo estoy haciendo acumulado en un momento. Serán grises. Que estoy a 140 de vida, joder. Con la puta jungla. No, mierda. Madre mía, chavales, joder. Esto es muy mal. Va, me tengo que ir a ver. Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que se iluminan los ojos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Madre mía, que te llevas el tuple en el tuple. Me comentan. Un poco aire. Sí, sí. Bien, lo llevas bien. Yo creo que bien. A ver, tengo miedo de tinta, eh. Está bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y ya está flasso lo que sea también igual, pues. Y mientras va tanto voy a intentar a que... No, mierda. A ver, le quedo mucho. A ver. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más inicio? ¿La Q o la E? Depende, te estoy diciendo. Depende a lo que vayas. Sí. Iba a salir con... con Blood Rathor ahora. La W y hace tanque. Iba a salir tanque y Blood Rathor... La W. ¿Con qué? Si no, la... Joder, que tengo nivel 4. Este pipe. Eeeee, te relaxas. Puta le bebé. No, 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 no. No, no le he matao. Míralo. Míralo, será adquiroso. Le mato. no le mata, vamonos pibeeees, matamos chavales con los minions por lo menos he obligado al gran a tirarse flash y yo, eh, eh, atento, ahí estamos, venga chavales, vidita tope, pim pam pues nada, esto va a ser de vida compañero, ese fan no va a pasar nada por problema vamos andando, tiri tiri tiri, no voy a esperar, vamos a ver a mi como va mientras o mal, no, para que esa, para que va, si tienes un interior no vamos a tomar, no vamos a estar atrás lo que pasa es que tienes una gantia, hombre, lo que he obligado al plan es que no vas a al plan, algo talgo, y es el trueno, no? si, pues es Q, hostia, E yo creo que al meto, no? si es que no controlo el fan le voy a dar el plan al blue déjame en paz, hombre, déjame vivir, coño te reviento, pavo a tomar por culo buena vámonos, pibe, que hace? es que se mete contra mi, tío, de boca y justo suba al nivel 6, no me ha hecho falta el entrada acaba, lol nos acaba de robar el puto gran en la cara ehh, claro aunque sea el primero, deberías dárselo a eso si, no, es que se le iba, no, que el gran es enemigo, capullo ah, que el gran es enemigo dios mio es que no me entro de nada, tío, estoy aquí concentrado con el culo es que no a todo el mundo, no a todo el mundo es de mi amigo, lol hijoputa no, no, corre, 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 madre mía, me da a todo el culo maten a todo el culo vale por culo a mí ni ahora el otro, supe , supehole joder ahora mismo puta, el blue de quien es? dorme de aquí, nooooo tararata, tararata, tararata la done aquí, toma esa corre, largate de aquí corre mundo, corre no, pero esto que diga chavale, no tenemos ulti bueno, no, 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 no tenemos electro ... lo raro es que, ¿estas perdido vida también? ¡Eeeh! Ya voy pal top, que ya tengo ulti ¡Corre, no te quieres! ¡Corre! Entro con todo, ¿eh? No, no, espérate, espérate Si, todavía hacen más, hijo de mí ¿De quién es el blue, eh, puto Brand? ¿De quién es el puto blue? ¡Bandido! ¡Papi! A ver, cuando se me tire, pues se me va a tirar, que lo sé yo ¡No! Mira, mira, si está, si está, si está ¡Larga, tira, tira! No puedo llegar No he tirado ulti nada, no te tires eh, que te ocurra Yo controlo Te cumplo torre y ya está Te lo cumplo de la linea, es un nuevo día No, Nebran, retraso eh, como tengo que ir a ayudarte retraso vamos bien Tierra mi paro, tío Puto retraso, voy para allá Espera, voy a comprar pociones Voy a hacerme mi rojo Uy, está pa'lante, coño Oh no, se la cargo Buena, buena, buena Me tiro, me tiro esto o no? Si, no se, a lo que quieras Yo me hago rojo y tiro pa' abajo ahora Te lo pones pa' ayudar, no para eso Madre mía, como me he aguantado ahí, pim pam, dos dos ahí, pam 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 No se como lo ha hecho ¿Y como quieres que lo maten yo? Es que, ahora entro yo Entro y tío le pas pa' la boca Entra el tetón, está aquí Tiene Tiamat ya, desgraciado, desgraciado Que le he mandado a la mierda, por cierto Pero ahí está, ¿sabes? Joder Lo importante es que no se intenta, ¿no? Sí, lo intenta, pero es que no se intenta Para tomar el póculo Madre mía Madre mía Madre mía, no sería que le matase ahora Me cago en dios, tío no eres de joder me No, joder, agra Venga, claro Te he entrado anquear dos veces y ya estoy desgraciado Ando de todo la mierda ¿A que sí? No sabéis como jode eso, eh No sabéis bien como jode, colega Vale El eletor no tiene flash y yo tampoco Bueno, el eletor no se si tiene flash Es que no tengo ulti, si no se me tiraba Va, voy a hacer contra el jungler y ya está No, no, ¿qué coño es contra el jungler? Tengo que ir al medio que es una hostia Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho ¿No será por qué no lo he dicho? Se escapa A ver, eso no le vean, tiene más altos que la polla, pero bueno Como mundo ya no sé dónde está Como mundo no sabes dónde está, pero si tú eres mundo Ya, bueno, gracias, compañero Para ahí está la pregunta Nadie se había enterado hasta ahora Buena cuestión, buena cuestión filosófica Si mundo se ha ido, ¿quién es mundo? Realmente Échate para atrás, empieza a correr como un loco para atrás Pero no te sigue Madre mía, este eletor no quiere ni kills ya No quiere ni kills Entro Espérate No, espérate, espérate No ves que hay igual ¿Dónde? Ahí, donde estás ahora Tuyo Tuyo y mío Me estoy oyendo doble ¿Qué sabe? Pero tío, ¿tú sabes gankear? ¿Tú sabes lo que se le da? Sí Pero espérate, me estoy oyendo doble ¿Me estás oyendo doble? Sí Joder, no me doy cuenta Mierda Lanzo un hacha a la mierda ahora mismo, ¿no? El hacha a voladur El hacha a voladur El hacha a voladur Pero espérate Pero espérate Cuidate, cuidate Es que esto está muy poseado El renector no sale, es que el renector no sale, no sale Mira, me da Échame una coquita ahí Puto renector Adiós el requetón Toma A mí requetón, ¿sabes? A mí requetón Yo voy dando diez minutos vueltas sin hacer nada, tronco Me cago la hostia Pues gankea Hace trabajo, cabrón Pero el renector no sale su puta base Su puta No, 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 no Tú corre, tú corre Tú corre Yo me meto, yo me meto de cabeza Yo me meto de cabeza Por él No, 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 no 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 Hijo puta El que no se va a gankear Jajaja Hombre, es que ahí está bien Una vez que gankeas bien Coño Que voy 2-0-1 Podrías haber dejado a mí la kill ¿Eh? No, es que Es que el jungla tiene que dejar kills Es que no sé qué Es que no sé qué A que dole, a que jode A que jode, eh No, no, si a mí me da igual Si es a tía el que le jode No, no A que jode A que jode A que jode que sea tu kill Y para dentro Y para dentro Tú solo contra él Sí, sí Pues le dejo un toque Ya, ya No, 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 no Tendré que ir para allá Nah Es que la puta de la no sé qué coño hace ¿Cuánto va? 1-3 1-3 ¿Cómo va 1-3? Ah, pero quiero dejarlo Y luego dice que por qué no quiere ¿Pero por qué me dan la torre? Su revista Ni cago de la puta, entre que no llevas un buen ¿Pero por qué se me tira todo el rato, puto Retrasado este? ¿Quiero dejarlo en par? Porque es tu trabajo, tiras encima tuya Pero qué retrasado mental Contra un mundo, te tiras encima Sí ¿En serio? Sí A ver A ver A ver si aprendo la lección Joder, otra vez A ver si esta vez no nos roba el puto Bran en blue Y se lo consigo darnos Yitagoño A ver si cada vez que me asusto no le doy a... A la W, porque mira, está bien Eh, mira, un chino Un chino, un chino 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 Gracias por venir, gente y muchas gracias Șiica la lebra Puta ama Venga, bajo torre ¡Campeón! Vamos bajo torre Puta ama ¡Hostia que tiene ulti! ¡Puff! ¡Que tiene ulti! ¡Que tiene ultiii! Vale vale, no ulti, ninguno de los dos tiene ulti Que asco ¡Ah que mierda! Ahora te tendrías que morir por puta leblanc ¡Ah que jode eh! De retraso No, es que me ha dejado morir Le pensé a otra cosa Si es detraso Espera que te ven, me voy a hacer el rojo ¿Ahora sabes porque le llamo retraso? No, si es el detraso del jugador, del campeón, ¿no? Ya, pero sigue el signo de reza como esta Yo tengo 2400 de oro, me voy a comprar un avión A la base, cuando llegue a la base me voy a comprar un avión Bueno, uno no, dos Uno para cada día de semana me voy a comprar Es que te he encontrado otra vez a banquear al puto Es que no le ha bajado vida, tronco Es que no le ha bajado vida Un Shiza, un Shiza Me he sacado el nivel este puto Shiza Voy para allá Si bueno, esta zona también, pero vamos Esta zona no me da bien Teniendo en cuenta Que nuestro AD Carry es un puto Serap Pues bueno Bueno, es que Es que aquí, vale Vale que hayan cambiado los magos Pero aun así, tronco Que te hagas un Serap activo AD Carry Si, por cierto Tu renectón está aquí abajo Pues voy para allá No hace falta TP, pues voy con TP, si no No, no, tranqui, todavía no están en torre Yo no creo que se metan en torre ¿Se puede grabar sin comprarme 3 aviones? No para cada día de la semana ¡La coño! Ayuda Si, claro. No, 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 no Madre mía Esto mejor lo obviamos O sea, no pasa nada de esto Ole la premade, sabes? Mira un chino Mira un chino ¿Dónde hagas chino? ¿Dónde hagas chino? ESE AEEE loco Ayúdame bien Espérate que no tengo nada, tengo todos A ver por lo que vamos a encontrar Porque tiene el bronce a muchos machos A ver tira un hacha, tira un hacha A ver ¿Tienes flash? No, loco que tengo que estar para escapar Tienes a... un batallito ¡Eeeh esto! No, 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 compañero Esto es re-nectón de los huevos Esto es re-quetón Requetón, me estás tocando la hora ya Oye tío, me falta maná, ¿me das el blue? Eh, sí, ahora te lo doy, espera Si me tiro con la Q A por el brand, ¿te tiras tú con la A por E? Claro, coño Es una premade, esto es un tipo Pero, es que... Tíralo algo, tíralo algo No, ya he fallado Es que no tienes porque tirar ¡Shhh! ¡Va, pájaro! Coño, doble de teras Hostia, bueno A ver, el buen carry Ahí va, ahí va Ayuda, ayuda Cuidado con esos flotas Cuidado con esos flotas Venga, coño ¡Vamooo! Ahí va, tío Ya La que me ha metido, ¿no? ¡Vamos, retraso! Eh, leblan... ¡Retraso! ¡Vamos, retraso! ¡Retraso, matalo! ¡Retraso! ¡Retraso! ¡Está un toque! ¡Está un toque! La alarma del feeder La alarma del feeder ¡Alarma del feeder! ¡Alarma del feeder! ¡A este está un feeder! ¡A este está un feeder! ¡Madre mía, el retraso, tío! Empieza a sonar, no voy a hacer Tendríamos... Tendría que hacer el dragón Pero es que es el de agua Me hacen un rostro espiritual para el... Y... Y... ¡Shh! ¡Nada, ya te he! ¡Nada, ya te he! ¡Nada, ya te he! Vente... Vente a hacerte el dragón en un momento, anda Y te vas contra el peces ¡Voy para allá! ¡Voy para allá, tú! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡¿Te puede ser un dragón?! ¡¿Te puede ser un dragón?! ¡Es que siempre quiero un dragón! ¡Es que siempre quiero un dragón! ¡Si no, no es un vídeo igual, tío! ¡No sé, no sé qué pasa! ¡Madre mía, tío! Si el te haces una vez, me voy a ir compañero ¡Shh! ¡Vamos, estoy en el dragón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sécalo, sécalo, sécalo, sécalo! ¡Sécalo, sécalo, sécalo, sécalo! ¡Sécalo, sécalo, sécalo! ¡Sécalo, sécalo, sécalo! ¡Por mucho que lo saques te va a dar igual! ¡Como zonea, como zonea! ¡Delante del novio pa' que la vea! A ver, a ver, a ver... ¡El reggaeton! ¡El reggaeton! ¡El reggaeton! ¡¿Sabes?! ¡El reggaeton! ¡Está en el barrio! ¡Vamos! ¡A esa! ¡Retraso! ¡La ulti del barrio! ¡La ulti del barrio! ¡La ulti del barrio! ¡La ulti del barrio, comí! ¡El barrio, comí! ¡El barrio, comí! ¡El barrio, comí! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! Madre mía, si es que están todos... ¡Vaya teamfight de mierda, tío! ¡Puto mundo, tío! ¿Qué ha sido? ¡Puto será! ¡No te aceras, me has salvado! ¡Corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡No! ¡No! ¡Zona, qué haces! ¡A mí me la gufa! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No! ¡Mátalo, Zona, por lo menos! ¡Mátalo! ¡Esa es, Zona! ¡Muy bien! Mira, si escapa a ser es una puta pro. Si escapa a ser es la mejor, eh. La mejor del mundo. Esa es. ¡Muy bien, Zona, coño! Esa es. Es la mejor. La mejor del mundo. ¡Mira mi torre, qué bonito! ¡Nada! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, Minion! ¡Vamos! ¡Ataca! 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 Es que voy 2-4, tío. ¿Cómo va el... El... ¿Este, tío? Me va el top, ¿vale? Me voy a farmear, pateando mi tío. ¡Ah, va! ¿Cómo va el requetón? 3-5 y yo voy 2-4-5, güey. Más o menos voy mejor. Bueno, de hecho, yo voy mejor que él, creo. 2-4-5 y él va 3-5-3. Me saca una kill, pero yo le saco... Yo le saco, aparte de una king. Le saco... No, una king. O sea, una muerte mía. Le saco dos asistencias. Y 93-69 farm. Y le saco farm también. ¡Muy bien, qué tal, amigo! ¡Toma! ¡Venga! ¡La boca! Ya. Llega el puto Serath y se coge el blue, en plan de... Bueno, en medio que le fujanme, que llevo yo el blue. Bueno. Porque puede, tío. Ya está. Sí, sí, no, no. ¿Cómo farme lo llevo esto ahora, tío? ¿Cómo farme lo llevo esto ahora? ¿Cómo farme lo llevo esto ahora? Eh... ¿Serath? ¿Serath? Bueno. Me ha dejado aquí, pero bueno. No comprendo eso. Si no comprendes... Ya. Aquí. Barneando, pateando mi tío. Vamos, palante. Palante, palante. No, no voy a medio. Quieto. Quieto. ¡Adiós! Mira, dragón, tío. Mira, dragón, tío. Mira, tío, mira. ¡Quieto! Ey, el siguiente dragón lo tenemos que hacer, que es el de fuego, eh. Vale, vale. Mientras... Puede... Es que, tío, no puedo entrar a un brand. No, ¿qué hago yo en medio, de verdad? A un brand que me saca dos niveles y pues está full de vida, ¿sabes? Es que no puedo. ¡Quieta, coño! ¡Vamos, buen flash! Tiro para arriba. ¿Qué nivel tiene cintao? No sé que tenía que pedirlo, pero... Perdón, sí. Igual día. Que aquí... Necesitamos help. Un SH, eh. A ver, tío, que... El mundo no necesita ayuda, tío. El mundo no necesita ayuda, cuando no entran tres personas. A ver qué mundo, pero todavía no están a la partida. En el 18... ¿Pero ahora? Entra. Entra, pero entra, joputa. Entra, pero cabrón. Dímelo. Espera, tío. No te lo dices en media hora. Hay que pingear. Hay que pingear, por lo menos. Sí, claro. Y la hace media hora. Pero si estoy hablando contigo, ¿para qué tengo que pingear si estoy hablando contigo? Como que no me entero, tío. Dime, entro. Como por lo menos, dime, entro, ¿sabes? Hostia. Hostia. ¡Quieta, bicho! Vale, entramos todos. ¡No! ¡No, pero dejadme alguno! Madre mía, que doble. Me acabo de... No me quites el farm. ¡Quieto! ¡Puto! El farm. ¡Hijo de puta! Hombre, esa muerte ya no la pedirás, ¿sabes? Estabas bajo torre, joputa. Estabas bajo torre, porque si no... Me llamó un poquito ahí. ¡Toma! ¡Cabizazo! Vaya, cabizazo le he dado. Sí, señor. Bueno, pues... Me tirame, que no me jodas. ¡Jajaja! 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 Me voy a la base. Me voy a comprar un avión, ¿vale? Ahora sí. Tengo para el rastro pintual, vamos. Vamos al rastro pintual. Venga, yo me hago uno y me voy tranquilamente. En plan, bueno, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Al rastro pintual, ya está. ¿Quieres vida? Pues toma vida. Ya está. Vamos para el medio, vamos para el medio. A mí se me curan un poquito, me me tiro con la cunha. A mí me ha gustado, hostia. El Serath, hola, Serath, Serath. ¿Qué hace, Serath? No sé qué hace. Eh... Hello. Mejor me alejo. Adiós, Serath. MUNDO TENER QUE ESPADOÑAR. ¿Y el mismo turno de otro bot? ¿Y el otro puto? ¿Te hago una puto? ¿Qué es de espunda mierda? ¡Etra mierda ya, hostia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la vi que se estafa. De aquí sin la cedia. ¡Que llego, que llego! ¡Ah, va, va! ¡Mientras que llego, que llego! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Coputa! No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde iba, pájaro? Yo me lo tengo que ir a comprar y demás, eh. Ah, ¿dónde está? Tengo dos... Tengo dos mil ochocientos, ¿vale? ¡Bueno el móvil! Esa, eh, compañero, claro. ¡Ah, buen Brand! ¡Buen Brand! ¡Madre mía! Están llamando a tu puerta, eh. A mi puerta, no. Me están llamando al móvil y me voy a cagar en todo. ¿Qué pasó, pendejado? Shh, cachate. Sí, madre mía, voy a tener que ponerlo en mi habitación. Perdón a la gente, perdonad, perdonad. Lo sé mucho, pero... Es que el maldito... Me cago... Eh... ¡Buen Adraith! ¡Buen Adraith! ¡Buen Adraith! ¡Buen Adraith! Eh, hijo mío, estás uno contra cuatro. ¿Cantar te ayuda a estar bajo dive o algo por eso? Sí, 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 sí. Cantar me ayuda... No lo verás después. A ver una partida después... Lo verás. Cantar. ¿En serio? ¡Adiós, Frank! ¡Vamud! ¡Vámon la kill! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! A por el Balus, cabrón, a por el Balus. Ahora, ahora, ahora. Es que estoy aquí... ¡Era, eh, eh! Era una técnica, ¿no? Primero ir a por el Brand que se confíe, y luego tirar hasta por el Barus. ¡Exacto! ¡Miráis! ¡Vámon la kill! ¡Por fin! ¡Aleluya! ¡Al dragón! ¡Al dragón, al dragón! ¡Dale la kill! 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 ¡Ay, Dios! ¡El dragón tiene que polla! Yo aquí... Yo es que tardó 13 segundos, por eso nada más. ¿Por eso ya? ¡Vamos! ¡Que voy, que voy! ¡Vamos, vamos! Mira, aquí yo tanquilo, chavales. ¡Hostia! ¡Cuida, señores! ¡Ayuda aquí! No no... questillo ya meter o algo, ¡vam! ¡Vam, vam! Vale, he llevado todo el camino... ...te voy aικear ya para allá, ¿eh? Moe, va. ¡Lle la kill! 猝, taca, 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 taca... Taca, 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 taca... Si es verdad eh, el verde Hombre si, mira si esta el rojo tuyo te lo dejo Miren lo que te digo Si, soy asi de generoso Si pero mira esta aqui Si quieres venirte Lo único que Oh mira un gran Vamos bardo, vamos bardo No bloqueadme Eh detras, detras esta reggaeton Voy voy, eso me tengo el Hostia este aqui esta Oh dios Joder Podéis dejar de apartarme mas por favor Joder Me han tirado con la ulti del El mazo lado o el brazo en general, que me hago? Bueno yo de momento correr A su lado ralentizo la velocidad de movimiento Se deslindo eso eh Esto no me hace Buena, buena retraso Bueno que me hago este, me hago este, venga hago mas Me hago este, me hago el otro, venga vuelvo Bueno, no esta mal Pero porque empieces sus renders venga Si yo quiero hacer la mierda 11 y 4 no esta mal no? Que que dices no loco? Por favor? Te estoy diciendo Pues uno que esta a mi punto Iwen, y quien es Iwen de nuestro equipo La leblan tio que raro la leblan pidiendo La leblan pidiendo La leblan pidiendo El gran mundo, mundo irri por ti Bueno, bueno, no me encanta que mi fan Vamos mundo hijo La pista del farmio La pista del farmio El farmio toma Mira, si ya estoy tan generoso Soy tan ma-ma-ma-ma-ma-nani Que te dejo mi rojo Hombre chao eh Te lo voy a quitarlo hoy No, en realidad Claro En realidad Vamos Madre mía Es que no veo con el ojo Mira como me quites el rojo Te repito Puedo decirme que me lo dejas No voy a puse el latito de arriba Es que me da regeneración de vida Osea ¿Queréis ayudar ahí? Están todos en el medio No, es que estoy llorando con el ojo tío Es como... Es hombre pobrecito Eh, hola porfavor ayuda No digáis nada Simplemente venís al medio porfavor Todos, todos ¿Queréis también? No, yo voy a pusear aquí No, yo voy a pusear aquí No es broma El Varus me está tentando tío El Varus me está tentando Que no te tiende porque es lo que quiere Si, pero sabes lo que digo Es que yo entro, le mato y me salgo con el flash En plan aquí no ha pasado nada Es que no me dejáis ni pusear a gusto macho No, yo voy para allá Una team fight sin el tanque Venga, que procede igual Hola gente Bueno, vale Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando ¿Qué pasa? Que el traquetón se está peleando con nosotros Oye, Brand, ¿qué estás haciendo hijo? Brand va de masatruz Bueno Ya me voy a pillar esto ¡No, joputa! ¿Qué haces? ¿Te prestas a aumentar el? Bueno, está bien, está bien Es que asqueroso, de verdad ¡Uy! ¡Vamos! Oye, de verdad Me vais a dejar alguna aquí, mi cabrón Y... no, le dan dos minutos para dragón Si queréis podéis intentar ser varón No, ni un gran Hombre, podéis empezar yo y ir en ya Si un gran varón no se hace nunca Jamás Y un dragón tampoco deberíamos Pero bueno Es verdad El campeonato afecta a las torres, ¿no? No No, pero... Si, 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 si Hace muchísimo que no toco No toco a Mundo No toco a Mundo Y es uno de tus favoritos Si, pero es que... Coño, entre que me compro a B Y me compro a Alixir Y me compro al otro Pues... Pues no tengo tiempo para jugar a mis... A mis campeones, ¿verdad? Uy... Chaval, tendría ahí, pero bueno Quieto Llego, 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 llego Lleteas torres 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 Lleteas, muy buenas y... Lleteas, muy buenas qua secretas Llegando al South Richard máximo Ayuda Oye, ayuda ahí Venga! retraso Es ahí Venga retraso Lleteas ! Lleteas te acelerar Uy... Straightsta,ña fulfillment Salta,ista, cae Hámarilo ¿Qué hace que? Yo no quise que hace tío, ¿a mi me vas a contar? ¿Está libre? ¿Hm? ¿A mi me vas a contar que hace? Te va a saltar, te va a saltar Madre mía, ahí está el salto, el salto de la muerte No lo he visto, maldita sea Suscriptores, perdonadme Corre, corre, corre Pero ve haciendo zig zag, te va a meter una hostia sin querer Y te va a matar Ya tengo el... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú tan bonito? Ya tengo el este, madre mía, no tengo vida Tengo el más al lado, vi 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 Hostia, 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 hostia Hostia, 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 hostia Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando No te muerás, no te muerás Metele el CC, metele el CC Lo que él no sabe Lo que él no sabe Lo que él no sabe es que aparte de que yo no sé Tiene una jugada en equipo Por cierto, te va a dar Bueno, si le sacaste ni eres, joputa Jajajaja Hombre, chau, no te crees Vamos, güey Ven ven pa'ca, ven ven pa'ca, ahora algún tipo No, pero... Hay que ser retrasado, vamos pa'la Ven pa'ca No, 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 no sé que yo tengo 16 segundos A ver Teníamos que haberlo tenido O lo van a robar O lo van a robar Lo veo, lo roban Uy... ¡Halo, coño! A tu arma A mí me vas a matar, coño Con toda la vida que tengo Anda que... Tú tirate contra ella, así hasta, esa es tu función Tirate contra ella No, no, aquí me está ayudando aquí la querida Toma esa, en la boca A ver, a quien... a quien... ¿Qué hace? ¿Retraso? Oh, 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 bueno Yo me... yo me digo, que me digo, me he equivocado, me he equivocado No puedo, no llego allí, no llego allí Me cago en la leche, tómalo Me cago en la leche, tómalo Llegar por culo ¡Arra buena! ¡Buena esa! Vamos, vamos, vamos Te estoy por tirarme la ulti No, pate Joder con el puto bardo Ven aquí bardo, ven no 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 Mientras voy a hacerme aquí Esto me da regeneración de vida, mirad, mirad como se me ha regenerado La próxima que vamos a hacer va a ser una huervo ¿Por qué? Porque te refineran a matar bien Una huervo, que ya estás haciendo bardo, hijo Hostia Renéctor Aquí abajo Por eso me estaba haciendo eso Madre mía que hostia Madre mía Ayuda Algo de ayuda Estamos tuyo, yo estoy en el seto este Ya, ya sé que estamos tuyo Tú no tienes vida Ya, yo estoy aquí en el seto Estoy hecho plan, hostia Corre, 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 corre Corre, corre, corre Otra vez, me pongo tipo Watt Le he dado, mira, le he dado Le he dado uno Hostia, corre Oye Oye, como que te van setecientos, ¿no? Ya Hombre, con un catorce sitel normal que no haya setecientos Catorce sitel? Y yo aquí con un cinco o seis ¿Sabes? Manda huevos Oye Dale, dale, dale Está bloqueado, está bloqueado Cuidado, cuidado que esto no va Vamos, vamos, metemos, 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 vamos ¡Me ha explotó! ¡Vamos, vamos! Vámo- ¡Jajajajajaja! Oye Bernardo ¡Quédale amigo! ¿Cómo? Noo ojo ¡Eres un puto! Eres un puto Madre Voy para allá Nah, nah tú no Voy yo solo Déjame que voy yo solito No fait this o 있게 видим No, en el retraso no Joder Bueno pues nada, hay que farmar Na 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 nocharan performance Ah, no, chavales aquí estamos eh Para dragón Pero tenemos que lanzar los 72 Trabajamos todo No, ese ya... porque así metemos presión Porque el rekketon aquí no ha hecho mucho El reneston empezó muy bien Si le ha ganado un Mundo primera vez ¿Qué es esto? No, pero empezó bien la partida, en plan, haciéndolo bien Porque si hice la p... no Es que yo contra un mundo, lo último que se me ocurre Hombre, a niveles, a primeros niveles es muy... poquito mundo, eh Si te meto un hacha, que eso vale todo Si claro, si tienes calidad, te vas a meter Hombre, si puedes adhesinar, a lo mejor le da... Hombre, claro, es muy parecida Me cago en la p... Nosotros estamos tirando todo, eh Nosotros no muerás No, si, es muerto ¿Cómo va? Retraso, voy Ya voy, retraso Ahí ya lo dejaba yo Retraso, ¿qué tal? Ya está ahí, retraso, bien, bien hecho, bien hecho Bien hecho, retraso, bien hecho Retraso, ¿qué has hecho? Madre mía, el retraso, chaval El retraso, hecho El guardo, el guardo, el guardo No, 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 pero no vendas a la zona, cabrón Yo le vendo No Porque puedo Porque puedes contra él, ¿no? Si Quita Vendo a la zona, pues No, no, no Adiós a una hija ¿Pero qué has hecho? El revés flash No te metas contra mí Sí No tienes ulti, ¿no? Sí, 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 te puedo correr Sí, vale, pues Tú sigue corriendo Bueno, pues nada Voy a hacerme el rojo Estoy un poco mal Vamos que te vas a hacer el rojo, pero Voy a hacer el rojo Ahora Ahora, vamos, venido aquí Y hasta Y así sobre todo el día ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ri-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti amteis con malon Que están todos Bibos Cómo quieres hacerte ver hanme con todos Bibomes Vuelta y Vuelta Y aunque sé si Yo me tiro ulti y tanque. Si a ver si un problema no es tanquear, es que el problema es que están todos vivos. Me van a matar, están todos en medio. Ulti seguro, no entiendo. Si yo que me muero, pues aquí. El fight. Vamonos, vamonos. No, no, no. Vamonos, que lo matais, que lo matais. Madre mía, madre mía. ¿Qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso? Bueno, bueno. Me hago una tri... Ahí está. Yo veo una espina y yo me tiro. Yo me tiro. Pero es que AP, AP solo tienen uno. Realmente el único que nos ha chiquit ni varón ahora mismo es... Es que Armagulario tiene una... O sea, el golpe de algún ataque básico devuelve uno que tengo. ¿Me hago eso o qué me hago, tío? Un Leander, ¿te imaginas un Leander? Es que un Banshee. Es que un Banshee no. Es algo que me dé mucha vida. Vida. Vida, ¿dónde está lo de esto? Vida, vida, vida. Pero que más vida... Hostia, ¿me hago una Trinity? O sea, una... Uy... ¿La Trinity cuánta vida me da? 250. Que nos tiran, que nos tiran, que nos tiran. Una Hidra Titanica. A tomar por culo. Salgo yo ya, eh. Vale, vale. Si yo tengo una Hidra Titanica ya. Me hace una Hidra Titanica. Vamos, 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 vamos. Defiendo torre de abajo, que si no, no la tiran también los putos niños. Uy, no, 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 no. Estoy aquí. Estoy aquí. ¡Está aquí, papito! Al que ha hecho un pato. Vamos. Vamos al metro. Vamos alante, vamos alante, vamos alante. ¡No! ¿Se habéis hecho algo? Vamos alante, vamos alante. Ay, Dios mío. Ya empieza a correr para adelante. Vamos para mí. Quiero que... Bueno, me hago la acción. Vamos a atrever el Drake. Vamos a atrever el Drake. Se va pa'lante. Vale. Yo voy pa'lante. Yo, yo tanqueo, yo tanqueo. Con este, con... Con el Blan y con... Eso nada más. Eso nada más. Eso nada más. No hacía falta, pero no. Sí, la verdad es que es el anciano. No, da igual, tío, da igual. Uy, también me estoy haciendo un tanque yo también, eh. Nada, a que... Bueno, a ver... Hostia, aquí están todos los... Los tantos aquí, tío. Pues nada, nada. He echado para atrás en plan. De crecer poco a poco en plan. Se ha flaseado el ser, eh. Lo estoy sufriendo cual. Tu confío en que aguantas. No hay mil. Dos mil de vida. Dos mil de vida. Joder. Lo que me está costando bajar este... Pues es que tiene una... Ah, toma, por culo. Ya está. Vámona. Vámona. Joder. Nos ha costado. Vamos a ir al, coño. Que tú eres el único que hace daño, hostia. Tengo una Warmoja. Si te dio vida, recupero. Ahí. Hay que meterse contra mí. En serio. Ya lo he tirado a la ulti. Y a mí me ganarás, tío. Filipollas. ¡Venga, coño! ¡Vamos! Me cago en la puta. No, 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 no. No. No, no. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Joder, de verdad. Que ese tema grande, tío. Tío, si es que... Se han ido pa' atrás completamente todos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vamos a gustar. Madre. Joder. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ese puede sellme también, y una Hidra Titánica, ¿sabes? No. No. No, no, no. De fiesta. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa tío? Estoy aquí, ven Vale, 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 buena, buena, buena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos Hay que sentir que hay un poco de... 4.700 de vida, nada Un poquito, un poquito de vida, un poquito Yo estoy ahí, ahora un 2.700 Ah, nada, tú no te hagas Oye, un guante LED con tu mundo estaría bien Para ir a la titánica yo creo que es Es que no, de momento no Necesitamos tirar las cosas Ah, sí Sí, te he dicho el inhibidor Te he dicho, te he dicho tiempo de tirar el inhibidor Ya, pero a mi no le he No le he hecho pecado Poco a poco estoy aprendiendo la fara Ay, de verdad Hay gente de verdad, eh Vale Hay gente de verdad, eh Yo estoy aquí, eh Estoy aquí absorbando Es mío, es mío, es mío, es mío Tienes ahí, tienes ahí A tope, a tope Vale, dejad al bardo, dejad al bardo, dejad al bardo ¡Vamos, la triple! ¿Qué es esto? ¿La cuadra? No, no, la penta no Venga, aquí, aquí ¡Ace! ¡Vamos! ¡Acabamos! 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 ¡Gente! ¡Están todos muertos! ¡Ya acaba esto! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! El Serat, menudo carrito le hemos dado ¿Eh, compañero? ¡12 y 8! ¡Pim, pam! ¡Chavales! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, señor, chavales! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Qué hostia! ¡No le da! Bailemos al son, chavales Bueno, gente, pues espero que os haya gustado este pedazo de vídeo La verdad que ha molado bastante, ¿verdad, Gopte? Sí, ahí está bien Ahí está bien, ahí está bien Mi primera vez con mundo, 12 y 8 La primera vez subida con B ¿Cómo te lo digo? No sé, 16 y pico, no sé Juego otro digo, espérate Pero bueno Así que ahí estamos Y espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos, darle al like Por este pedazo de partida Y nos vemos hasta la próxima Igualmente Hasta luego